Hola, si te encantan las series cortas de acción y por sobre todo en español, entonces quédate porque hoy te presento 5 series argentinas que tenés que mirar antes de ser todavía más viejo. La primera en la lista es El Tigre Verón, una miniserie protagonizada por Julio Chávez, donde este da vida al Tigre Verón, un líder sindical del gremio de la carne, quien debe lidiar con problemas diarios cada 2x3 en su lucha contra el chaqueño Morán, un empresario poderoso y corrupto que al parecer controla todo este negocio. La serie actualmente cuenta con 12 episodios y según lo que cuentan por ahí, el año pasado se empezó a filmar una segunda temporada. Monzón La serie sigue la vida del famoso boxeador Carlos Monzón en diferentes etapas de su vida a través de escenas intercaladas entre un protagonista joven y otro adulto, tomando como punto de partida la muerte de Alicia Muñiz, la última pareja del protagonista, y que a partir de este hecho, Monzón será acechado constantemente por el fiscal Parisi. Otra serie es Tumberos Tumberos cuenta la historia de un abogado famoso de clase alta, Ulises Parodi, encarcelado injustamente por el supuesto asesinato de una bailarina. El protagonista, con el pasar de los capítulos, se irá adaptando a este nuevo ambiente del penal de Parque Patricios. El Puntero Otra serie protagonizada por Julio Chávez, quien interpreta al gitano, un puntero quien está muy cerca de la villa, escuchando y solucionando sus necesidades, pero para ello deberá negociar y tratar a diario con una inmoral y sucia cadena política. Pero este no está solo, ya que lo acompañan personajes típicos del contexto donde la historia se desarrolla, como su esposa Clarita, Lombardo y Levante. La serie fue estrenada en mayo de 2011 y cuenta con 39 capítulos. Y por último, El Marginal. La serie nos cuenta las aventuras del ex policía Miguel Palacios, cuando este ingresa como un convicto en la prisión de San Onofre, con una identidad falsa y una causa inventada. La misión de Miguel consiste en descubrir el paradero de la hija de un juez de la nación, y tras saber que se encuentra cautiva en un área de la cárcel y lograr su liberación, Miguel es traicionado y queda tras las rejas como un preso más. Sin testigo que conozcan su verdadera identidad y rodeado de los peores delincuentes y asesinos, Miguel pronto comprenderá que solamente escapando puede salvar su vida. La serie fue estrenada en julio de 2016 y actualmente cuenta con tres temporadas, ya que la cuarta todavía se encuentra en desarrollo. Y esas son todas las series que te presento en este video. Si sabes de alguna que no mencioné y está buena para ver, házmelo saber abajo en los comentarios. Nos vemos en otro video. Chau.